El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. El Totonacapan.com, diario digital. El Totonacapan.com, diario digital. El Totonacapan.com. El Totonacapan.com, diario digital. El Totonacapan.com, diario digital. Con el permiso del presidio, que ya lo presentaron para no hacer más largo el programa, gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias por engalanar este sencillo pero muy significativo presidio para nosotros. Quiero decirles y agradecer al director de esta Escuela Técnica 86, Miguel Moreno Bastián, que no está presente, tiene una comisión. Desde aquí le digo muchas gracias, pero aquí nos está representando el profesor Víctor Manuel Hernández González, subdirector de la Escuela Técnica 86, gracias por todas las facilidades para que se llevan aquí este bonito festejo para los nuestros. Muchas gracias y a todos los muestres de la técnica, gracias por esa disponibilidad. Asimismo agradezco al joven Ángel de Jesús García Montero por decir esas palabras tan bonitas que yo creo que es la herencia más grande que un profesor se puede llevar. Y le decía yo a la maestra Judit, que me quedé con un sueño, y no es por hacerle, ahora sí que hacerle la barba como decimos, pero yo le decía que yo tenía un sueño de ser maestro. Tuve que estudiar otra carrera, tuve que dejar las medias, seguimos y vamos a seguir estudiando. Y le dije porque esta es una familia muy unida, el magisterio, ustedes, créanme que tienen el respeto de todos. Porque son unidos, gracias a ustedes, nosotros y nuestros hijos, saben aprender a leer y escribir. Ustedes maestros son como nuestros segundos padres, porque con ustedes pasamos mucho tiempo de día para aprender, para llegar a ser alguien en la vida. Por eso me da mucho gusto estar conviviendo con ustedes y decirles que de mi parte, donde quieran que ustedes tengan algún modesto para estar y ser aliado de ustedes, sin intereses ni compromisos de nada. Si los respetamos, los queremos mucho y la verdad, para mí, valen bastante, porque el país, cuchique de ferrer, principalmente, puede salir adelante. Yo siempre he dicho que el que invierte en la educación, invierte en el tesoro. Grupo Laquita, fabricante de uniformes en general. Confeccionamos tu uniforme con la más alta calidad y a un superprecio. Seis años de experiencia nos avalan. Fabricamos todo tipo de uniformes, como uniformes escolares, de educación física, de gala y diario. Uniformes médicos, como batas, filipinas, suéteres y más. Uniformes deportivos para diferentes disciplinas, como fútbol, básquetbol, béisbol y más. También fabricamos todo tipo de propaganda electoral, como playeras, gorras, mandiles y todo lo que te puedas imaginar. Visítanos en Playa Escondida, esquina Playa Encantada, Colonia Puerto Palchán. O llámanos al teléfono 235-323-4485. Cono la vida. Fabricante de uniformes en general. Servicio de calidad y eficiencia, nuestro lema. Y ustedes son parte de ese tesoro que tenemos aquí en Cuchique de Ferrer y en todo el país. Muchas gracias, maestros. En verdad, esperemos que se la pasen muy bien. Cuentan con el reconocimiento de todos y eso da mucho gusto. Por eso, quiero empezar la rifa y quiero preguntarle si alguien se acuerda. Gracias, maestros. Gracias, maestros. Felicidades, de veras. Enhorabuena. Oye, gracias. Nos vamos al ritmo de cumbia para que sigan bailando los que quieran bailar. Y esto dice... A ver si campeón, pues dice... ¡Gracias! 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 Ahí estoy con nosotros, están ahí compartiendo el escenario, un amigazo, y al arranque de estos juegos. Bueno, si me ponen el micrófono a la medida, listo. Pues bueno, pues hay que... lo que uno aprende en la escuela... Lo que uno aprende en la artística en la escuela con los maestros, pues tenemos que mostrarlo al público. Hola maestro. ¿No? ¡Sí! La verdad como me sale la mano me chiquen, eh. Me va con mucho por ahí. Es que les gusta el inglés en los maestros, si saben el inglés. ¿No? No, no. ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Seis años de experiencia nos avalan. Fabricamos todo tipo de uniformes, como uniformes escolares, de educación física, de gala y diario. Uniformes médicos, como batas, filipinas, suéteres y más. Uniformes deportivos para diferentes disciplinas como fútbol, básquetbol, béisbol y más. También fabricamos todo tipo de propaganda electoral, como playeras, gorras, mandiles y todo lo que te puedas imaginar. Visítanos en Playa Escondida, esquina Playa Encantada, Colonia Puerto Palchán. O llámanos al teléfono 235-323-4485. ¡Como playeras! Fabricante de uniformes, en general. Servicio, calidad y eficiencia, nuestro lema. www.mas milagro.com www.What will you be your 링 That? www.masil 그것 Territoria.com ¡Gracias! 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 El Totonacapan.com Diario digital y televisión por internet Innovando la manera de hacer noticia Dale click